Novedades de Mercadona con que vamos a probar hoy mismo esta nueva mascarilla facial y en el siguiente vídeo probaré la siguiente Hola amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien muchísimas gracias por estar aquí, si no me conocéis me llamo Sara si te gusta mi canal te puedes suscribir aquí abajo para no perderte ningún nuevo vídeo y bueno como es el título, hoy voy a estrenar una de las dos nuevas mascarillas faciales de esta de Tissue que ha sacado Mercadona con que espero que os guste, os queréis saber este vídeo en concreto voy a estrenar esta de aquí, cuesta 2,10€ y es una mascarilla de un único uso y esta en concreto es la Gold Mask que es con células madre vegetales super interesante, me encanta que haya innovación y bueno en cuanto a las fabricaciones, fabricación española que apoya el producto nacional que yo apoyo todos los productos nacionales sean de la comunidad que sean porque todo es España, ya sea las islas, Ceuta, Melilla, todo es España Baleares, las islas canarias, todas las comunidades forman España y hay que apoyar el producto nacional porque así es bueno para nuestra economía la verdad que me gusta apoyar a las empresas españolas siempre que pueda yo digo que Mercadona esta en concreto la he hecho en Valencia la verdad que me parece super interesante por cierto si me veis super morena de cuello hacia abajo que es el caso y os interesa el mundo de los autobronceadores os dejo el vídeo anterior que es super interesante que por poco precio tenemos productos super buenos y tenemos un producto de alta gama también por muy buen precio que lo he comprado con que lo dejo arriba porque la verdad que funciona muy bien soy un poco amateur en estos temas de autobronceadores hoy es el, o sea este es el primer año que me da por comprarlos con que lo dejo arriba por si os interesa la cara pues veo que me coge muy poco la verdad que en comparación con el cuerpo parece que no me hubiese echado nada aunque ya se nos está acabando el verano pero bueno nunca es tarde en probar cosas nuevas aunque os lo dejo por arriba y bueno como veis en el título vamos a probarla esta la Gold Mask que es una mascarilla de células madre vegetales y a ver que es lo que nos dice lo que es Mercadona que lleva como principios activos células madre vegetales y vitamina B3 que contribuyen a estimular la síntesis del colágeno así nos ayuda a prevenir lo que es el envejecimiento natural de la piel que lleva péptidos y partículas de oro que nos van a ayudar a conseguir luminosidad y firmeza también lleva pantenol para favorecer la hidratación y lleva un activo antipolución y protector de la luz azul para ayudar a proteger la piel del estrés oxidativo os pongo los ingredientes para que veáis el tema de ingredientes porque yo en este tema no me voy a pronunciar porque no tengo estudios para hablaros de ingredientes os voy a hablar de mis primeras impresiones que es lo que me parece el producto aplicado en el rostro que es lo que he notado es interesante que sea lo que es la mascarilla facial en dos partes como veis tenemos que quitar unos plastiquitos protectores y luego la vamos a poner en dos fases como veis aquí en la pantalla en comparación con otras marcas por ejemplo aquí no chorrea nada o sea no hay un exceso de líquido como veis viene muy bien presentado y aquí quitar los dos plastiquitos blancos de los dos lados y aquí igual hay que quitar los dos plastiquitos y aquí igual hay que ver aún me quedan unos minutitos para hacer los 20 minutos yo creo que me lo voy a dejar un poquito más de rato pero comentaros que lo que es la parte de abajo se me está todo el rato despegando no veo que se adapte bien, que este tipo de hidrogel es diferente a otro tipo de máscara y es de hidrogel que yo he probado es como un hidrogel más duro, no sé como deciros mi experiencia, mis primeras impresiones luego por aquí también queda la piel al descubierto lo que sí que veo es eso que se va despegando lo que es por esta parte y tengo que ir pegándomela y por ejemplo aquí me sobra un poquito que tengo la cara más pequeñita y por ejemplo habrá gente que no que tiene más trozo de frente y tal entonces a mí por ejemplo me da ya en el pelo ya estoy por aquí han pasado 30 minutos exactamente si oís ruido es que tengo el ventilador porque hace un calor tremendo por Zaragoza es así comentaros lo primero no me parece una mascarilla hidrogel digamos suave por así decirlo es un hidrogel diferente a las que yo he probado por ejemplo os voy a dejar por aquí intentaré poner una foto de la de hidrogel de caracol de Tony Moly que esa es espectacular y no llega a los 4 euros y la venden lo que es en el Primori muchos sitios os lo voy a dejar por aquí la foto espero encontrar una foto os la pongo por aquí es espectacular lo que es esa mascarilla o sea te deja la cara vamos como una diosa super hidratada luminosa es que se nota muchísimo y esta es un hidrogel que no se adapta bien se me estaba todo el rato lo que es esta parte cayendo y no veo un hidrogel como el de esa otra mascarilla de Tony Moly que no sé si la habréis usado o no que es super famosa y es buenísima y este es un hidrogel raro, diferente no sé como deciros tampoco es que haya ido probado muchos otra cosa que comentaros creo que es de las pocas veces o de la primera vez que veo una mascarilla que no chorrea también eso también deciros o sea no chorrea nada o sea viene muy poco producto creo yo no obstante comentad por abajo si la habéis probado o no o sea no veo que sea un hidrogel como por ejemplo la de Tony Moly que es buenísima luego también no sé como decirlo a ver no es un producto que haya ido mal al rostro si que veo el rostro pues luminoso como veis pero tampoco es que vea un exceso de hidratación y tampoco veo una hidratación pues buena no sé como decir o sea me ha decepcionado totalmente o sea me ha decepcionado porque es que te tocas notas la cara super fresquita eso si que es verdad si que algo ha hecho lo que sea la piel en el sentido de que algo hidratada está pero no se me ha decepcionado mucho o sea yo esperaba más de ella en el sentido de que no se esperaba mucho más hidratación y que fuese mejor el producto y me ha decepcionado mucho lo que es el hidrogel este es que es rara es así como no sé si se verá no es como otras que yo he probado de otras marcas no es de las mejores mascarillas fáciles que haya probado no está mal para salir del paso igual estás por mercado y dices oye pues me quiero poner una mascarilla de estas porque me apetece estar relajada en el sofá y tal y darme un gustazo en el rostro pues sinceramente yo que sé si no hay otra la compraría pero no es de las mejores hidratantes y tampoco veo yo que haga un super efecto y no he notado yo nada del otro mundo lo que sí que noto el rostro pegajosito supongo que sea por algún tipo de ingrediente y si lo que veo que lleva es agua lleva glicerina lleva niacinamida que es de los ingredientes más al principio luego también veo lo que lleva camellia lleva cúrcuma que se supone que da más luminosidad al rostro y tal yo en cuanto a ingredientes tampoco os puedo comentar no sé deciros si son buenos si son malos para eso ya están otras personas que son expertas en estos temas y nos pueden ilustrar y hablar en sus canales porque es así yo en esos temas no yo os doy mis impresiones que es lo que he notado y sinceramente me ha decepcionado totalmente hay mejores mascarillas y si queréis una de hidrogel que se note la diferencia os voy a poner por aquí la imagen la de Tony Moly de Caracol es espectacular y cuesta 3,90 en Primor bueno espero que os haya gustado mi vídeo no he visto ningún vídeo de mis compañeras con cara me pondré a ver que es lo que han opinado a ver que es lo que les ha parecido esta mascarilla pero sinceramente me ha decepcionado totalmente de verdad muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos próximamente en otro vídeo muy bienes de besos chao